de la ciudad de la ciudad de Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativos desde el Centro Internacional de Noticias de C24, preocupados por la realidad de lo que acontece, de los hechos que son noticias y todo su desarrollo en Centroamérica y el mundo. Hoy vamos a hablar del resultado de las elecciones legislativas y las elecciones municipales en El Salvador, que recientemente se llevaron a cabo el pasado 4 de marzo. En El Salvador, la oposición salió ganando con el mayor número de los consejos municipales y obtiene también la mayoría de alcaldes y diputados tras una jornada electoral sin contratiempos. Vamos a ver esta nota. Los resultados de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador cierran con una marcada diferencia a favor del partido opositor de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista Arena. El más reciente boletín del Tribunal Supremo de Elecciones de El Salvador indica que con más de 65% de las actas procesadas, el partido Arena se impone con 558.401 votos, mientras que el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, llevaba apenas 329.145 votos, seguidos de Gana y el PCN, también de tendencia opositora. Arena se impone en la alcaldía más importante del país, desplazando a la actual alcalde Nayib Bukele, que fue expulsado del partido oficialista el FMLN, e imponiendo a Ernesto Muillón, actualmente diputado de la Asamblea Nacional del Salvador. Vamos a poner la alcaldía de San Salvador al servicio de la gente y hacer todas las obras y proyectos que permitan la transformación de nuestra ciudad capital y poder lograr ese cambio positivo que hemos prometido para San Salvador. El gobierno del Salvador reconoció la derrota de su partido, según confirmó el propio secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, explicando que el FMLN toma nota del mensaje que ha enviado la población para ver en qué aspectos tienen que mejorar su gestión. En un pronunciamiento reciente, el Tribunal Supremo Electoral dijo que ha cumplido a la nación y ha trabajado sin derecho a cansarse para realizar una elección en el sistema electoral más complejo del mundo, según señala el magistrado presidente, el doctor Julio Olivo Granadino, quien agradeció también al pueblo salvadoreño, que se volcó a ejercer su voto enalteciendo el sistema democrático conquistado por los acuerdos de paz. 5.186.042 salvadoreños estaban convocados para estas elecciones, pero según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, se estima que sólo acudieron a votar 38% del censo electoral, lo que marca que hubo una alta abstención. Se reportaron retrasos en la apertura de mesas, pero no se registraron alteraciones del orden que perturbaran el proceso que transcurrió con normalidad, según confirmaron autoridades del poder electoral y representantes de las misiones de observadores internacionales. Bueno, información que se está en estos momentos generando en El Salvador, tiene que ver con el cambio, minuto a minuto también, de estos resultados. Será noticia de primera mano luego del proceso de las elecciones. Esta hora vamos a presentar a nuestros invitados en el programa el día de hoy, con ellos vamos a analizar este tema que tiene que ver con la sorpresa prácticamente que se registró a raíz de estos resultados de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Recibimos a Eduardo Escobar, él es de Acción Ciudadana, coordinador de monitoreo. También vamos a conversar con el profesor Hipólito Murillo, analista político, investigador de estudios de opinión, él va a estar también aquí activado con nosotros y Rodrigo Ávila, diputado reelecto del partido Arena. Buenas tardes a todos y bienvenidos. De inmediato recibimos entonces a vía telefónica a Rodrigo Ávila, es el diputado reelecto del partido Arena. Diputado, ¿me escucha? Sí, escucho perfectamente. Muy buenas tardes a todos. Fíjense, primero también rendirles nuestra felicitación por el triunfo que obtuvo de, que ahora es diputado reelecto, pero un compromiso, asumir de nuevo esta misión como diputados y también su percepción en relación a cómo ve estos resultados de las elecciones en El Salvador. Bueno, antes que nada, sí, efectivamente es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, aceptamos este triunfo con mucha humildad y también pues con mucho, con mucha responsabilidad. El país básicamente no aguanta, El Salvador es el país de Centroamérica con el peor desempeño en muchos, en muchos aspectos, en seguridad, en crecimiento económico, en desarrollo social, y eso precisamente dista mucho de lo que nuestro país solía ser a nivel centroamericano, y muchas veces considerado como un ejemplo en la región de, de pujanza, de, que, teniendo sus problemas, por supuesto, después de haber salido de un conflicto, nuestro país pues también no era, no estaba exento de, de, de los problemas propios de muchos países de Latinoamérica, pero era un país que salía adelante. Hoy, tristemente, la gestión, eh, no ha sido la mejor, tenemos una situación, eh, que la gente a todas luces quería cambiar. Obviamente, también la gente está cansada del, de la clase política, y, y los resultados lo arrojan. Sin embargo, nuestro país fue favorecido, tuvimos un crecimiento de dos por ciento, dos y medio, casi tres por ciento de, de electores adicionales que nos favorecieron, el FMLN bajó muchísimo, creo que aquí hubo definitivamente un voto de castigo, y también tuvimos, eh, una, un triunfo bastante contundente a nivel de las alcaldías. De hecho, en nuestro, en el Departamento de la Libertad, que es el que yo represento, eh, Arena, por el momento, se vislumbra, eh, por lo menos, por lo menos, ganando diecinueve de las veintidós municipalidades de, 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 del Departamento de la Libertad. Entonces, eso, eso para nosotros es un gran compromiso, y por supuesto, eh, esto, un año, antes de lo que será la contienda electoral por la presidencia de la república, el año dos mil diecinueve. ¿Cuál es el futuro, diputado, que ustedes ven en los actuales, eh, momentos a nivel político y democrático en su país? ¿Usted cree que en estos momentos, el propio gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, se esperaba estos resultados? Yo, yo creo que ellos no esperaban unos, unos resultados, eh, tan dramáticos para ellos. Yo sí, eh, esperaba, y se sentía en el ambiente, nosotros esperábamos una victoria, no a los niveles, eh, tan, eh, digamos, contundentes como los que hemos vivido, como los que hemos visto, pero sí esperábamos una victoria, las encuestas así lo decían, sin embargo, se sobrepasaron las expectativas generadas por las encuestas, y lo que tenemos ahora es precisamente un, un, un triunfo, eh, abrumador. Ahora, eso lo que implica es que nos tenemos que sentar, tenemos que ver el rumbo del país, esto no excluye, por supuesto, al mismo gobierno y al mismo partido FMLN. O sea, tenemos hoy la obligación, todos los que estamos en política, de ponernos de acuerdo, de sacar adelante al país, de dejar a un lado, eh, los discursos, eh, de, de contra, de, de confrontación, los discursos, eh, de odio, y precisamente creo que eso es una de las cosas que más daño le ha hecho al FMLN. Tanto así que los diputados, por ejemplo, y doy un ejemplo, los diputados más conflictivos, los diputados que más acusaciones hacían, los diputados que más pleito buscaban en, en, en el pleno legislativo y en las comisiones legislativas, no han salido reelectos. El FMLN ha perdido alguno de sus, entre comillas, mejores soldados que han sido las personas que siempre se dedican a conflictuar. El FMLN tiene que cambiar su actitud de querer manejar los otros órganos del Estado. Eh, el FMLN ha mostrado una actitud permanentemente de irrespeto a la independencia de poderes. Y yo creo que esto es un llamado de atención para el FMLN, es un llamado de atención para el gobierno, pero también un llamado de atención para nosotros, para los otros partidos, para que reflexionemos y nos pongamos de acuerdo con una visión de país, que verdaderamente construyamos un, un, un mejor desarrollo de, de las, de la, de la, de la cosa política, de la cosa pública, para poder salir adelante, definitivamente podemos, definitivamente tenemos la capacidad como salvadoreños de salir adelante, lo hicimos con la firma de los acuerdos de paz, lo hicimos cuando eh sobrepasamos dificultades terribles como los terremotos, como las tormentas que nos golpearon fuertemente a a nosotros que somos un país pequeño y si pudimos hacer eso, podemos ponernos de acuerdo y podemos ver hoy un nuevo horizonte, no solo para arena, yo no estoy hablando de arena, arena al final no es un fin, es un medio para lograr un objetivo de país, un objetivo de nación dentro de lo que nuestra constitución manda que es precisamente eh la la democracia. Bueno, muchas gracias diputado, gracias por estos minutos que nos concedió, sabemos la apretada agenda que en estos momentos se está cumpliendo la serie de compromisos y también como usted decía, en estos momentos la tarea es bastante grande y el país está esperando mucho de ustedes, de la sociedad política, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan y también a los amigos que estarán ahí en el panel, pues les deseo mucho, mucho, les le un saludo, un saludo fraterno y y pues a ustedes muy buenas tardes, gracias por la invitación amable que me han hecho. Era Rodrigo Avila, diputado reelecto del partido arena, amigos recuerden que hoy estamos analizando con expertos en lo que tiene que ver con los resultados de las elecciones legislativas y municipales de El Salvador recientemente pasadas. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más, al cierre. Amigos, continuamos con más de al cierre, hoy analizando los resultados de las recientes elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Con nosotros está también el profesor Hipólito Murillo, analista político e investigador, que está en estos momentos desde San Salvador. Señor Murillo, hablando con el diputado Rodrigo Avila, estábamos viendo, ¿no?, el compromiso que tiene ahora la sociedad política también en El Salvador de cara a estos resultados electorales. ¿Cómo percibe usted eso, no? Va a haber una continuidad, va a haber mucha diferencia en lo que sería, por ejemplo, la asamblea, la asamblea nacional en El Salvador. No va a haber una diferencia grande, definitivamente, empezando porque hasta este momento el FMLN realmente ha tenido el control de la asamblea y hasta cierto punto ha manejado todos los nombramientos importantes del gobierno y esto cambia. Ahora ARENA, el principal partido de oposición, está, de acuerdo a las diferentes proyecciones, posiblemente con dos o tres o quizás cuatro diputados, para lograr la mayoría absoluta, lo que significa de que ahora, por primera vez desde que ingresaron los gobiernos del FMLN, ARENA va a tener la posibilidad de poder marcar la pauta del gobierno en El Salvador, sobre todo en lo que se refiere a nombramientos como el fiscal general, como la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el procurador y diferentes otros puestos importantes. Entonces, la responsabilidad que tiene ahora el partido ARENA va más allá de lo que antes era únicamente hacer oposición y ahora a construir realmente desde el legislativo una mejor realidad para los ciudadanos y y si lo logra, pues dentro de un año vamos a tener elecciones presidenciales y ahí se van a ver los logros de ambos partidos, el el FMLN desde el ejecutivo y ahora ARENA desde el legislativo. Fíjese, profesor Murillo, que recientemente en El Salvador en este clima de paz, se hablaba de que hubo mucha tranquilidad, mucha paz, que se desarrolló con mucha normalidad las elecciones, pero el clima de paz parece que se ve manchado por denuncias de irregularidades en el proceso. Vamos a ver qué dice la organización de estados americanos sobre este tema. La misión de observadores internacionales de la organización de estados americanos emitió un informe preliminar luego de participar en las elecciones legislativas y municipales este 4 de marzo en El Salvador. Los observadores de la OEA señalan que hubo retrasos en la apertura de las mesas porque en muchos fue muy difícil completar los miembros de partidos y testigos para integrar juntas receptoras de votos. La OEA avala que a pesar de los contratiempos el proceso fue transparente y transcurrió con normalidad, pero asegura que El Salvador tiene el sistema electoral más complejo del mundo. En la mañana de hoy la misión recibió preocupaciones de distintos actores políticos partidarios sobre la asignación de los votos preferenciales. Es importante recordar que los resultados finales no se conocerán hasta el término del escrutinio final y la resolución de impugnaciones que pudieran presentarse de acuerdo al marco vigente. La misión se quedará en terreno para observar esta fase del proceso. En El Salvador continúa el escrutinio, proceso en el cual se detectó que hubo un error humano en el procesamiento de las actas, ya que el sistema contratado a la multinacional Smartmatic falló en el conteo de los votos a diputados en dos departamentos. El Tribunal Supremo Electoral hizo pública la falla en el código de programación de los nombres de los candidatos a los cuales se les debía acreditar la preferencia de votos. Situación que fue corregida de inmediato y se descartó que se haya alterado la voluntad de los electores, defendiendo la transparencia del proceso. Nuestro sistema electoral tiene ese candado de ir con las actas originales al escrutinio final. Por eso nuestro trabajo de recuperar y proteger las actas, porque es el corazón del proceso electoral. Por su parte, la misión de observadores de la Unión Europea en relación a la falla detectada en el procesamiento por parte de la empresa contratada, señala que lo importante es que se detectó y se corrigió a tiempo. Solventada la situación, el último boletín del Tribunal Supremo de Elecciones con 87% de las actas procesadas otorga la mayoría de votos a la Alianza Republicana Arena, que ha conseguido 765.542 votos, que le dan la mayoría tanto en el Parlamento como en el 70% de las alcaldías y consejos municipales, desplazando al oficialista frente de Farabundo Martí por la liberación nacional, el FMLN, que apenas suma 440.406 votos. Los nuevos diputados asumirán el próximo primero de mayo y como tarea tienen pendiente la selección de cuatro jueces de la Corte de Constitucionalidad y la designación del Procurador General, el Procurador de Derechos Humanos y el nuevo Fiscal General de El Salvador. Bueno, profesor, ¿cómo respondemos esto? El magistrado Olivo dice que el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador tiene un candado y que garantizan toda la confiabilidad del proceso, pero hubo un error humano. ¿Cómo se explica esto? Definitivamente que hubo un error, pero un comentario anterior, yo creo que es importante recalcar lo que es que el sistema electoral en El Salvador, en lo que se refiere a diputaciones, es sumamente complejo, porque va por dos pasos. El primer paso es cuántos curules se asigna cada partido y el segundo paso es quiénes son los que ocupan esos curules. Y entonces el problema se suscitó en el segundo paso. El primer paso estábamos claro cuántos escaños iba a tener cada partido, pero ¿en quiénes iban a ocupar esos escaños? Hubo un error en algún problema, alguna situación del sistema y se le asignaron totales a nombres que no hacían sentido. Todos los que conocemos un poco de política en el país, cuando vimos los primeros reportes del Tribunal Supremo Electoral el día de ayer, no figuramos que había algún error porque habían diputados o candidatos, de que ninguna encuesta los tenía en ninguna posición competitiva, con muchísimos más votos que diputados que habían tenido una trayectoria de muchos años. Entonces, cuando el Tribunal Supremo Electoral salió al paso y dijo que había tenido un error, la verdad es que a todos nos pareció lógico de que en efecto así fue. Ahora, la salvaguarda es que todos los partidos políticos tienen copia de todas las actas, de todas las mesas electorales de todo el país y ellos mismos están haciendo este procesamiento todos los días después de la elección y según yo tengo entendido, los datos de las actas internas de todos los partidos eran congruentes con los nuevos totales reportados ahora por el Tribunal Supremo Electoral, pero no eran congruentes con lo que había reportado antes. Entonces, claramente fue un error técnico, se corrigió y yo creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Fíjese, profesor Murillo, está corregido la situación, pero se vio empañado. Dice también otras irregularidades que existiría en el proceso según la misión de observadores de la OEA, por ejemplo, el retraso que fue muy complicado la constitución de las juntas, de las mesas, de los centros de recepción de votos y también que es muy complejo, que es muy difícil, el más complejo del mundo, el sistema de votación en El Salvador. Estoy de acuerdo y lo ha hecho más complejo ciertas situaciones, sobre todo hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia recientemente que prohibió a los partidos poner gente partidaria en las mesas, en las juntas receptoras de votos. Entonces, esto obligó al gobierno reclutar a ciudadanos que no estuvieran afiliados al partido, de la misma manera como se llaman a estos ciudadanos a que sirvan en jurados para constituir la junta receptoras de votos. Y esto es la primera vez que se hace, causó un poco de problemas y lógicamente hubo una serie de tropiezos, tanto en el reclutamiento como en la capacitación y después en la instauración de las juntas receptoras. Aparte de eso, sumémosle que que el sistema de asignación de votos y de contabilizar los votos es sumamente complicado y lógicamente que este sistema va a tener problemas, tropiezos, van a existir, es algo que se vino cantando desde que inició el proceso. Entonces, más bien un poco sorprendido de que haya habido tan poco tropiezos. Profesor, vamos a hacer una pausa, pero al regreso quiero tocar tres temas puntuales con usted, lo que tiene que ver con el fenómeno de la oposición, también con el fenómeno de la abstención y el efecto Bukele. Amigos, quédense con nosotros que tenemos estas informaciones acá hoy analizadas en al cierre, bueno, en esta parte también estudiando y profundizando todo lo que tiene que ver con las elecciones recientemente pasadas en El Salvador, elecciones de diputados, de alcaldes y también miembros de los consejos comunales, los consejos municipales. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más al cierre. Amigos, continuamos con más de al cierre hoy conversando sobre los resultados de las elecciones municipales y legislativas en El Salvador. Entrevistamos a Hipólito Murillo, analista político investigador, también especialista en estudios de opinión y también más temprano entrevistamos a Eduardo Escobar, coordinador de monitoreo de la organización Acción Ciudadana y bueno, le preguntamos lo que tiene que ver con que si estos resultados en donde aparece ganando la oposición es prácticamente un mensaje a el partido de gobierno y esto fue lo que nos contestó. Bueno, en este caso el pueblo salvadoreño lo que ha mandado es un mensaje sobre todo al FMLN restándole poder político a nivel legislativo y de las principales alcaldías del país. En este caso, según los datos oficiales que se están manejando a esta hora, que todavía son preliminares, pero ya marcan una tendencia a la baja del partido oficial, que eran emblemáticos, muchas ciudades emblemáticas, bastiones políticos del FMLN han perdido en esta oportunidad. En esa medida, obviamente esto deja un panorama complicado. Profesor Murillo, usted cree que hay, es un panorama complicado el que dejan los resultados, pero que es un mensaje a el partido de gobierno, al FMLN. Absolutamente, yo creo que aquí hay dos situaciones. La primera es que definitivamente hubo un abstencionismo sumamente grande y al que le cayó la factura fue al gobierno, al partido de gobierno, al FMLN. Arena, más o menos, logró mantener el mismo caudal de votos que en la elección pasada, pero el FMLN redujo su voto sustancialmente y eso es lo que lo ha llevado a perder la cantidad de diputados que ha perdido. Ahora, podemos presumir que este abstencionismo se debe a que existe alguna percepción de parte del votante de izquierda que el que el FMLN no cumplió las promesas que hizo al alcanzar el poder, sino que ha gobernado de una manera bastante similar a como han gobernado los los partidos anteriores a él y esto, aparte de eso, muchos de los índices del país han bajado y la población ha sentido realmente un golpe a su nivel de vida. Entonces será un voto castigo, profesor. Yo creo que sí, absolutamente, sin duda. Ahora, eso es parte de la situación. Como usted mencionaba antes, la segunda parte es el impacto de Nayib Bukele, quien no estaba compitiendo en esta elección. No está compitiendo, pero sin embargo, parece que fue protagonista de una campaña. Se habla de que él había llamado a la abstención, que hay muchas personas que escribieron y que invalidaron su voto, aunque acudieron a votar, lo invalidaron porque escribieron algunos mensajes en contra del FML o del partido Arena en su boleta electoral. Esto es absolutamente cierto. Nayib Bukele ha sido una figura política que ha despuntado recientemente. Él sigue siendo, por el momento, el alcalde de San Salvador, aunque ya va a entregar ahorita la ciudad, pero definitivamente se estaba postulando, se estaba perfilando para correr en las próximas elecciones presidenciales del 2019. Y como tal, entró en una pugna con el partido, con su partido, que en ese momento era el FMLN, y fue expulsado del partido hace algunos meses. Entonces, al no estar él ya en las elecciones, lo que hizo fue que llamó a todos sus seguidores a que anularan su voto. Y en efecto, lo que estamos viendo ahora es un porcentaje bastante más alto que en el pasado de votos nulos. Y aunemos esto al abstencionismo del votante de izquierda, y realmente esto pinta un panorama muy positivo para Nayib Bukele en el próximo ciclo electoral, si es que él lo puede aprovechar de alguna manera. Volvemos a lo del voto castigo, pero esta vez es la respuesta del señor Eduardo Escobar, coordinador de monitoreo de acción ciudadana, que obtuvimos más temprano. A ver qué nos dice él. Es que el voto de castigo vino precisamente de una inconformidad de la ciudadanía con la gestión presidencial, y que obviamente se manifestó en un voto de castigo, un voto de rechazo, o la ausencia del electorado para seguir dandole el respaldo al partido de FMLN. Entonces estamos en un escenario de que fue, de alguna u otra manera, se sometió a referéndum, por decirlo de alguna forma, la gestión presidencial, la gestión del FMLN en el Ejecutivo. Y en esa medida, pues, ha salido reprobada, a pesar del gobierno, trató de enviar la atención de esa elección hacia la alcaldía de la capital, la alcaldía de San Salvador, que era el centro de atención del partido de FMLN, y que también la perdió en la elección municipal. Entonces hay un panorama muy, pero muy complicado para el FMLN. Bueno, el señor Eduardo Escobar insiste en un panorama muy complicado, pero ¿a dónde va el Salvador con estos resultados electorales? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿Cuál es la expectativa de cara a una elección presidencial, profesor? Bueno, primero lo que se tiene que quedar, tiene que quedar un poco más claro es quiénes van a ser los candidatos de los partidos principales. Nayib Bukele definitivamente va a correr por un partido, él ya está armando su propio partido, lo dijo así anoche en un programa en Facebook, y ahora falta ver a quién va a postular el frente y a quién va a postular ARENA. ARENA tiene sus elecciones internas el 22 de abril y hay dos personas que tienen grandes posibilidades de ser, ambos tienen un perfil similar en el papel, porque ambos son empresarios, ambos son relativamente jóvenes y ambos son externos a las estructuras tradicionales del partido. En el caso del FMLN, la verdad es que no se sabe quién va a ser. Hasta las elecciones pasadas se hablaba de Gerson Martínez, el actual ministro de Obras Públicas, pero después de este resultado, que es un resultado tan negativo para el oficialismo, existe la posibilidad de que surja un nuevo candidato que sea alguien diferente a lo que el partido ha propuesto hasta el momento y que pueda competir sin haberse sin haber cargado con el costo de la derrota electoral, como por ejemplo Oscar Ortiz, que ya fue un alcalde bastante popular en su tiempo y ahora es el vicepresidente y quien se desligó del FMLN previo a la elección. Si esto resulta así y vamos a tener una elección entre una corriente más o menos renovadora en el FMLN, a Nayib Bukele como un candidato independiente o nuevo y a cualquiera de los dos candidatos de arena, sea Javier Simán o Carlos Calleja, la elección para presidente va a ser difícil de poder anticipar porque en El Salvador se gana con el 50 más 1, si nadie obtiene este resultado se va a una segunda vuelta y si hay tres candidatos fuertes, va a ser muy difícil que esto se defina en una primera vuelta. Aparte falta mucho tiempo todavía para la elección y podrían pasar una serie de cosas, pero digamos que arena ahorita tiene suficiente, tiene suficiente espacio para hacer las cosas bien o hacerlas mal del legislativo, el frente tiene suficiente espacio para hacer las cosas bien del ejecutivo o hacerlas mal y en el caso de Nayib Bukele, quien no va a tener ningún puesto político formal, el gran reto para él va a ser poder formar un nuevo partido con todas las estructuras necesarias para poder ser competitivo en la elección presidencial, pero definitivamente va a ser una elección presidencial muy competida e interesante de ver. Así es, vamos a estar bien pendientes entonces del desarrollo también de lo que tiene que ver con los debates, con toda la campaña presidencial y también el futuro de la instalación del parlamento en El Salvador. Muchas gracias profesor. Gracias a ustedes. Bueno, despedimos al profesor Hipólito Murillo, analista político, investigador, experto en estudios de opinión, que hoy estuvo con nosotros también analizando junto a el diputado Rodrigo Ávila, diputado reelecto del partido Arena y al coordinador de monitoreo de acción ciudadana, el señor Eduardo Escobar. Hoy analizaron con nosotros todo esto que tiene que ver con el resultado de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. A ustedes las gracias también por compartir estos 30 minutos de análisis al cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad.